¿Cómo coser verdura congelada sin descongelarla y que quede crujiente? Debido al éxito de nuestros videos de cómo coser el brócoli, cómo coser la coliflor y cómo coser la zanahoria sin vaporera para encender sus colores y que quede crujiente, constantemente me preguntan, oye Lalo, ¿y esa técnica funcionará con verdura congelada? Y en esta ocasión te voy a mostrar cómo efectivamente dicha técnica también funciona para coser la verdura congelada y te vas a sorprender del resultado final. Así es que si quieres aprender cómo coser verdura congelada sin descongelarla y que quede crujiente, acompáñame. Hola naranquitas y naranjos, aprende a cocinar saludable con nosotros regresando a la cocina y en esta ocasión te voy a enseñar cómo coser verdura congelada sin descongelarla y que quede crujiente. Definitivamente la verdura congelada nos saca de muchísimos aprietos, pero tenemos que aprender a utilizarla de forma correcta. ¿Y qué necesitamos para coser la verdura congelada? Y aquí está nuestro ingrediente estrella. En esta ocasión tengo una mezcla California que viene compuesta por brócoli, coliflor y zanahoria. Existen diferentes tipos de mezcla en el mercado de verdura congelada. La técnica que te voy a enseñar funciona para cualquiera de ellas. Yo he visto mezcla oriental, he visto mezcla campesina, etcétera, etcétera. O sea, para cualquier tipo de verdura congelada, esta técnica funciona de la misma forma. En esta ocasión yo elegí la mezcla California porque me gusta mucho a mí el brócoli, la coliflor y la zanahoria. Y la mera verdad es que el resultado es impresionante. Punto muy importante a considerar, naranjitas y naranjos, la bolsa de verdura congelada debe de estar fresca. ¿A qué me refiero con esto? Que debes de haberla comprado recientemente del supermercado. Si tú tienes una bolsa de verdura congelada durante meses en el congelador, es muy probable que no te salga la verdura con el resultado que te vamos a mostrar en este video. Así es que hay que procurar que la bolsa de verdura sea fresca. Y por supuesto que no puede faltar el vaso con agua del Chef Lalo Arias, que con esta época de tanto calor, en verdad que hace mucha falta. Cocer verdura congelada y que te quede perfecta, crujiente, con un color encendido es tan sencillo que te vas a sorprender. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos una olla profunda donde vamos a poner a cocer nuestra verdura. Vamos a poner agua suficiente para cubrir la verdura por completo. Y el agua tiene que estar hirviendo. Y cuando digo hirviendo, es que verdaderamente esté burbujeando. Vean a qué me refiero yo con que el agua está hirviendo. Le vamos a poner un poquito de sal, una cucharadita o dos cucharaditas, dependiendo del gusto de cada quien. Vean cómo va a brincar el agua. De que realmente está hirviendo esta agua. Este es el punto en el que necesitamos nosotros poner nuestra agua. Y está lista para introducir la verdura para iniciar su proceso de cocción. Aquí tengo la verdura congelada. Vean naranjitas y naranjos. Está dura como una piedra. Está verdaderamente congelada. No hay necesidad de descongelarla. Porque yo he visto que algunas personas dicen, bueno primero hay que descongelarla. No hay ninguna necesidad de descongelar nuestra verdura para poder nosotros cocerla con la técnica que yo te voy a enseñar. Simple y sencillamente pon en un plato la cantidad que tú necesites cocer para tenerla a la mano. Y ahorita ponerla en el agua que ya tenemos hirviendo. Yo creo que con esta cantidad para mí es suficiente. Vean cómo aquí tenemos zanahoria que también está dura como una piedra. Tenemos la coliflor. Vean qué bonita está esta verdura. Por eso les digo que es importante que sea fresca. Los colores que tiene la verdura son bonitos. Lo que es el blanco de la coliflor. El verde del brócoli. Y lo que es naranja de la zanahoria. Estos colores se van a encender. Y se va a ver preciosa su verdura. Si ustedes la sirven en la mesa de su casa. La gente se va a sorprender. Y no van a dar crédito que se trata de verdura congelada. No hay que hacer absolutamente nada. No hay que lavarla. No hay que descongelarla. No hay que hacerle nada más que tenerla lista para echarla en el agua hirviendo. Aquí tenemos ya el agua hirviendo. Y con mucho cuidado vamos a empezar a introducir nuestra verdura en el agua. Con mucho cuidado porque el agua está hirviendo y puede brincar. No nada más la avienten porque brinca el agua. Ya tengo toda mi verdura. Y ahora punto muy importante. Necesitan tomar su teléfono Samsung Galaxy. Si no es un Galaxy no va a funcionar. No, no, no. Puede ser cualquier teléfono. Lo que necesitamos es tomar el tiempo. La flama de la estufa está en la intensidad más alta. Así se debe de quedar. No deben de bajar porque necesitamos recuperar el punto de hervor. Como la verdura está congelada, esto dejó de hervir. Es normal. No debemos esperar a que vuelva a hervir. Desde el preciso instante que introducimos la verdura congelada. Debemos de contar 6 minutos de tiempo. Y pasados esos 6 minutos. Inmediatamente tenemos que sacar la verdura del agua. Para detener el proceso de cocción. Es muy importante medir el tiempo. Son 6 minutos exactos. Si no miden el tiempo se les puede pasar. En cuanto llegue a los 6 minutos. Apagamos el fuego. Vean como llegó al punto de ebullición otra vez. Pero no queremos pasarnos de cocción. Ya tengo yo acá de este lado. Otra olla donde voy a poner el agua caliente. Y voy a poner un colador para colar mi verdura. Inmediatamente después de haberla apagado. Procedo a colarla para quitar la verdura del agua. Con mucho cuidado naranjitas y naranjos. Porque el agua está hirviendo. Vean que hermosos colores. Que bonito quedó la coliflor. El naranja de la zanahoria. El verde encendido del brócoli. Wow. Nadie va a creer que esto es verdura congelada. Cuando se lo sirvas en la mesa de tu casa. Oye que bonito. ¿Dónde compraste? Es verdura congelada. Ay no puede ser. No te creo que eso sea verdura congelada. La verdura congelada es de extraordinaria calidad. Si sabemos como cocerla. Esa es la clave. 6 minutos. No necesitan más. Los colores se incendieron. Y lo más importante. Está crujiente. Vean como este brócoli. No se dobla. Normalmente cuando está todo aguado. Se empieza a caer. Este brócoli está firme. Está bonito. Está crujiente. Escuchen naranjitas y naranjos. Lo crujiente que está este brócoli. Está delicioso. Ya no hay necesidad de ponerle sal. Porque le agregamos sal. No le tengan miedo a la sal. La gran mayoría de la sal se queda en el agua. Casi no absorbe sal. La verdura. Evidentemente si le pones bien poquita. Pues no va a absorber nada de sal a la verdura. Por eso es importante ponerle una o dos cucharaditas. No le tengan miedo a la sal. Ya con esa queda sazonada. Y está excelente. Si la quieres manejar como guarnición. O incluso en otras recetas ya guisadas. Yo te recomiendo que guises todo por completo. Y hasta el último agregues la verdura. Porque ya está cocida. Te van a quedar espectaculares. Tus recetas en las que utilices la verdura congelada. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Y ya lo saben naranjitas y naranjos. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita de la suscripción. Para que reciban una notificación. Cada vez que subimos un nuevo video. Todos los lunes 8 de la noche. Hora de Centro México. Transmisión en vivo con los chicos de Naranja Verde. Todos los miércoles nuestra sección de Piensa Sano. En colaboración con Sofía Arias. Y todos los bienes una receta nueva de nuestra sección. Regresando a la cocina. Síganos en nuestras otras redes sociales. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Por mi parte es todo. Que se la pasen excelentemente bien. Y nos vemos en la próxima.